Pero, comprender de verdad lo que significa estar vivo, hoy, ¿qué te ha traído el día de hoy?, ¿qué te ha brindado el día de hoy?, ¿qué te trajo el día de ayer?, ¿qué te puede aportar el día de mañana?, ¿tienes alguna idea?, el mañana guarda una promesa de plenitud para toda la vida, el día de hoy ofrece una promesa, la plenitud durante toda mi existencia, el día de ayer trajo una promesa de plenitud para una vida entera, lo esencial del día de hoy es eso, lo fundamental del día de mañana es eso. Sale el sol, irradia su luz y comienza el despertar. Las metáforas de la oscuridad no son compatibles con los humanos, funcionamos muy mal en la oscuridad, no podemos ver nada si está oscuro. Hay un chiste muy conocido que me encanta, una joven que va paseando, se fija en un hombre que llora sentado al borde del camino. Está berreando, le mira y le pregunta, ¿qué te pasa?, ¿por qué lloras?, ¿te ha ocurrido algo malo?, el hombre contesta, en realidad no me va nada mal. Justo ayer me compré una mansión increíble, preciosa, y me entregaron mis coches nuevos. La semana pasada me casé con una joven muy guapa. El anterior recibí una suma increíble de dinero, y todo me va estupendamente bien, ella me ama y yo a ella. Tenemos una casa preciosa, recién comprada, unos coches estupendos, muchísimo dinero. Ella le mira y dice, ¿y entonces por qué lloras?, porque no recuerdo dónde vivo. Y siempre que oigo este chiste digo, vaya, qué interesante. Sé que en algún lugar lo tengo todo, lo único que pasa es que no recuerdo dónde vivo. No puedo prometerte una casa nueva, ni una esposa joven. No puedo prometerte mucho dinero, ni coches nuevos, pero puedo decirte dónde vives. Comprender y recordar que es este yo, este yo, el que ha venido a este mundo, y que es este yo el que un día se tendrá que ir, y que es este yo el que tiene el deseo de sentirse satisfecho, y que es este yo el que necesita sentirse satisfecho, y que es este yo el que puede perder bastantes batallas, pero que necesita, yo necesito ganar la guerra. sentir esa paz en mi vida, no una vez, sino todos y cada uno de los días que estoy vivo. Eso es ganar la guerra. Sin embargo, hay muchas personas dispuestas a ayudarte a ganar las batallas. Y han conseguido que te quedes tan absorto intentando ganar batallas, que te has olvidado de la guerra. Así que cuando vengo y digo, ah, por cierto, olvídate de las batallas, vamos a ganar la guerra. ¿Qué guerra? Todo el mundo pregunta, ¿de qué estás hablando? ¿Qué guerra? Creía que solo había batallas. No. Si estás en medio de una batalla, créeme, hay una guerra. Sin guerra no habría batallas. Y hay que ganar la guerra. ¿Quieres ganar la guerra? Esa es la pregunta clave. Eso es lo fundamental. Tienes que elegir. Un día ocurrió algo que me impresionó mientras revelaba una foto que quería imprimir. Vi la cara de un bebé y exclamé, Dios mío, yo también tuve ese aspecto. Ni siquiera lo recuerdo, pero era igual que él. ¿Y sabes que en cada encrucijada de mi vida tuve la posibilidad de elegir? Todo se ve clarísimo en retrospectiva. Créedme. No sé cómo explicarlo, pero me embargó la sensación de que en cada encrucijada, cada centímetro, cada kilómetro que he recorrido en el camino de la vida, pude elegir. Así es, me encontré en distintas circunstancias, pero tenía elección. Y las acepté. Ocurrieron cosas buenas y malas, pero yo elegí. Incluso aquellas cosas que acarrearon consecuencias negativas. Y por supuesto, puedo alegar ignorancia. No lo sabía. Pero yo las elegí. Los que deseéis paz interior, tendréis que elegir. Hacer lo mismo una y otra vez, esperando que el resultado sea diferente, no funciona. Hacer lo mismo en tu vida, una y otra vez, y esperar un resultado diferente, no va a funcionar. ¿Y qué le pasa a la gente que lo hace? Su viaje será, como mínimo, desapacible, por decirlo de una manera suave. Seguirán con la misma rutina, esperando que un día todo cambie. ¿Cómo? Eres tú quien debe elegir. Si quieres que se produzca ese cambio, debes elegir. ¿Quieres paz en tu vida? Tú debes hacer la elección. Y conocer con toda claridad, conocer. Conocer sin ninguna incertidumbre tu bendición todos los días. Comprender sin ningún tipo de duda el valor de este aliento. y así llegar a un punto en tu vida en que sientas el agradecimiento más sincero que el ser humano es capaz de sentir. En este mundo hay mucha locura, no niego que la haya. pero la esperanza para la humanidad es que también existe algo bueno en todo ser humano. El momento para que se manifieste esa belleza, esa alegría, es ahora. Y tiene que empezar con cada uno de nosotros. En eso consiste la paz. La paz no es un aguacero, la paz no es una cascada, no es un tinte, ni tampoco un lago al que todos se lanzan y al salir exclaman, lo conseguí, estoy completamente empapado de paz. No. La paz se encuentra dentro de ti y cuando puedas sentirla en tu vida, siéntela. No te conformes solo con saber que existe. Siéntela. Cada día. La dignidad de todo ser humano. Pero la dignidad comienza cuando comprendes lo que eres. Si solo has comprendido lo que el mundo te ha dicho, ¿dónde está tu dignidad? ¿Hasta qué punto se sintieron dignos todos los que saltaron del edificio de su oficina porque sintieron debido a que sus acciones habían caído en picado que estaban acabados? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Eso es todo? ¿Es eso todo? No. Todo ser humano tiene algo que ofrecer. Todos los seres humanos son algo más de la etiqueta que les ponemos al decir tú eres eso. Son algo más que eso. Y solo cuando comprendas quién eres en realidad comprenderás realmente qué es la verdadera dignidad. y te sentirás digno en la creación del Creador. cuando comprendas que es esa paz empezarás a prosperar de verdad no como concepto sino que empezarás a prosperar de verdad. dignidad paz prosperidad sin la paz es muy difícil ser digno. Sin esa paz es muy difícil prosperar. Así que iba a hablaros de batallas y guerra y creo que os he hablado de batallas y de la guerra. La guerra es haber encontrado tu casa y por legítimo derecho por legítimo derecho residir en ella y disfrutarla. Eso es ganar la guerra. las batallas vendrán y se irán vendrán y se irán y vendrán y se irán y espero que ganes unas cuantas y siento decírtelo pero también perderás otras aunque eso no es lo importante aunque eso no es lo importante.